¿Cómo estás Ormela? Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por venir a visitarnos. Bueno, este es el Hotel Termas La Huenco, un hotel tradicional de montaña, ya más de 80 años de trayectoria tienen el valle. Lo hizo famoso don Víctor García, ¿no? Sí, Víctor García es el fundador del Hotel La Huenco, corredor del turismo carretera, ganó la etapa de Buenos Aires-Caracas, la última etapa fue el ganador y bueno, tenemos las copas y todo. Y después cantidad de triunfos, cantidad de recuerdos que están aquí intactos realmente y que esto viene bien también para mucha gente que nos está viendo por tele y que le gusten los autos, que sean tuercas. Sí, el hotel tiene mucha historia, tenemos el turismo carretera que a la gente le gusta tanto, el hotel es un atractivo, casi un museo, digamos. Bueno, antes de meternos en el tema de Termas, ¿es cierto que ese Molina Campos que está pintado en la pared fue del mismísimo Molina Campos que estuvo de vacaciones por aquí y que no lo habrían querido cobrar? ¿Y él entonces le dibujó gratis eso? ¿Puede ser así? Es correcto, es un mural, está puesto en un muro del hotel, no se puede tocar. Y es del año 1934 y según la historia, venían, jugaban mucho a las cartas acá y hacía sus dibujos y lo tenemos acá en el hotel. Estaban en una pared interna del hotel, ¿no? Sí, en lo que era la parte antigua del hotel está el Molina Campos. Pasemos a las aguas relajantes. Antes que nada, el agua en co, ¿qué significa? Aguas curativas. Justito, aguas curativas. Sí, el agua en es curativa y co, agua. En el Mapuche, siempre hablando. Son totalmente naturales. Donde brotan se han hecho las termas, se ha hecho la obra y es un pozo natural con diferentes tipos de temperaturas que dependiendo de la época del año van variando. Ahora están en 39 grados a 42 grados y medio y todas tienen mucha cantidad de minerales. En algunas hay más presencia de hierro, de azufre, pero todas tienen la misma cantidad de minerales. Y son altamente curativas, generalmente para afecciones de piel, de huesos, respiratorias. La gente viene varios días a hacer tratamiento termal acá. La gente que no está hospedada en el hotel puede hacer uso de las termas pagando un bajo costo y se pueden dar los baños que ellos quieran, uno en la mañana, en la tarde. Los horarios los tenemos diferenciados. En temporada de invierno hacemos horario corrido y ofrecemos servicios de masajes también en el invierno. Y ofrecemos muy buen servicio. El hotel es muy cálido, muy familiar. Y todo el año los esperamos a la gente que quiera venir a visitarnos. Estamos abiertos hasta diciembre. Diciembre cerramos todo el mes y arrancamos de nuevo en enero de 2015. Bueno, un saludo muy grande a la familia García. Muchísimas gracias por habernos también nuevamente este año abriendo las puertas de este lugar. Y bueno, y encontrar también a vos que tenés tu sangre entrerriana. Sí, yo soy de Entre Ríos. Va, mi familia. Yo soy nacida en Malargue, en realidad. Pero mi familia es entrerriana. Así que les mando un saludo a todos los entrerrianes. Y gracias por venir hasta acá a visitarnos, que estamos tan lejos. Pero se acortan más distancias de esta manera.